A partir de este momento, la más completa información, Somos Noticia. ¿Qué tal amigos de Centro Accidentes? Sean bienvenidos a su emisión Meridiana Somos Noticia, información responsable veraz y oportuna. Yo soy Angélica Churio y les saluda en nombre de todo el equipo que hace posible que llegue a sus hogares. Bien, comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, informó que para el mes de abril la producción a nivel nacional tendrá un repunte considerable. Esto y más, amigos nacionales. Recalcó que en el mes de abril arranca el Congreso de la Patria, convocando a todos los compatriotas a incorporarse al Congreso en sus distintas columnas. Por otra parte, Maduro rechazó la salida del canal Telesur de las Cableras Argentinas. Indicó que no podrán desaparecer. a Telesur, ya que se irá llevando la verdad y defendiendo la libertad de expresión. En lo que va de 2016, se han registrado en Mérida más de 400 incendios forestales, que han arrasado con alrededor de mil hectáreas en diferentes municipios de la región. El mayor, Jostón Peña, comandante del Cuerpo de Bomberos de la entidad, indicó que los siniestros han sido provocados por la sequía y la acción humana. Agregó que han trabajado en la extinción de las llamas junto al Instituto de Protección Civil, bomberos de la ULA y aeronáuticos, además de grupos de rescates, policías y la Guardia Nacional Bolivariana. Peña destacó que en los últimos días se han intensificado los incendios, entre ellos el del Parque Zoológico Chorros de Milla, originado en Monteserpa, municipio Libertador. En este siniestro, reguardaron el área y salvaguardaron a las 62 especies animales que se encuentran en el parque. Por su parte, el director de Protección Civil en Mérida, Gerardo Rojas, indicó que tras la detección de una columna de humo, instalaron un centro de operación en predios del Parque Nacional Tapo Caparo, el cual surte de agua a la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda. El presidente de la Comisión Laboral de Fedecámaras, Aurelio Concheso, opinó este lunes que durante la Semana Santa hubo igual o mayor consumo de electricidad y menos producción, luego de que el Ejecutivo declarara tres días extras de los acostumbrados como no laborables para públicos y privados. Por otra parte, Concheso indicó que la comisión que preside ha tenido reportes de empresas que han flexibilizado los horarios, para que los empleados puedan hacer las colas que implica comprar comida en estos momentos. Aseguró que el ausentismo laboral, que ya había sido afectado por la Ley del Trabajo, ahora se ha vuelto descontrolado por los permisos que piden los trabajadores para comprar los productos de primera necesidad. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleni Contreras, aseguró este martes que el turismo es el petróleo para Venezuela en este momento. Resaltó que durante el pasado sueto de Semana Santa los ingresos por turismo aumentaron notablemente, representando un incremento de 157.78%. Contreras enfatizó además que dos millones de personas más se movilizaron este año respecto al pasado. La ministra felicitó la movilización consciente de los venezolanos y felicitó la labor activa de los funcionarios de seguridad. Contreras anunció que este año inaugurarán el teleférico más alto del mundo ubicado en el Estado de Mérida. Yolimar León, Somos Noticias. Bien amigos, el ministro para la energía eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que durante la sueto de Semana Santa se logró minimizar el descenso del Guri, así como un considerable ahorro de energía eléctrica. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, donde escribió, durante la Semana Santa, logramos minimizar el descenso del Guri en 22 centímetros y logramos un ahorro de 400 megabytes. Igualmente, gracias al azueto, Mota Domínguez destacó, se logró reducir la demanda de tal manera que nos permitió parar casas de máquinas uno y hacerle mantenimiento. Ya está activa de nuevo. Bien, en otras informaciones, el CNE dio inicio al proceso de auditoría en todo el país de cara a la selección de los electores que prestarán el servicio electoral correspondiente al año 2016, el cual está pautado para el próximo jueves 31 de marzo. Este lunes comenzó el proceso de auditoría para la selección de 1.327.596 integrantes de los organismos electorales subalternos que prestarán el servicio electoral obligatorio durante un año a partir de la fecha de su selección. Durante la auditoría iniciada este lunes en la sede del Consejo Nacional Electoral, los representantes técnicos de las organizaciones con fines políticos recibieron la base de datos de los electores y las electoras elegibles para prestar el servicio electoral en 24 juntas regionales, dos juntas metropolitanas, 335 juntas municipales y 71 juntas parroquiales y en las 40.920 mesas de votación. En la actividad fue presentado el software con el cual se llevará a cabo el proceso de selección de forma automatizada y la metodología para el sorteo en la categoría de los cargos para las juntas electorales, de los cuales 6 serán principales y 12 suplentes para un total de 18 cargos. Enrique Suárez, Somos Noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió el pasado 17 de marzo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el proyecto de reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela para que el máximo tribunal del país evalúe la constitucionalidad del texto, sancionado el 3 de marzo por la Asamblea Nacional. Veamos. La propuesta del Parlamento se plantea tres meses después de que el jefe de Estado promulgara vía habilitante la reforma de la Ley del Ente Emisor y tras un debate basado en elementos de carácter político contra la institucionalidad y para favorecer al sector financiero. Dentro del plazo de 10 días que concede la Constitución al Ejecutivo Nacional para promulgar las leyes que recibe de la Asamblea Nacional, el presidente optó por enviar el texto al Tribunal Supremo de Justicia en resguardo del respeto al marco legal. El artículo 214 de la Constitución Nacional establece que cuando el presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional, solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. La Constitución le otorga al Tribunal Supremo de Justicia 15 días a partir del momento de recibir la comunicación del Ejecutivo para que se pronuncie. Durante el debate en la plenaria de la Asamblea Nacional, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, advirtió que este proyecto de ley deja en manos del sector financiero privado la política monetaria del país. Bien amigos, vamos a leer información importante en la www.noticiasbarquisimetro.com. Dormir con el celular puede afectar la salud y producir infertilidad. Así que diversos estudios han señalado las influencias negativas que pueden tener para la salud el dormir con el celular. En otras noticias, ahora del partido ante el avinotinto, los chilenos siguen quejándose de Venezuela. Varinas no remesa de Chile. La selección que arribó este domingo a tierras chaneras pasa las horas en un hotel que no ofrece las comodidades a las que están acostumbrados los elegidos por Juan Antonio Pisi. Así que sin piscina, sin gimnasio y a horas del partido, los chilenos están quejándose por el hotel. Bien, seguimos amigos. Parquisimetro nos encuentran en la calle un trabajo honrado. La crisis económica en Venezuela ha llevado a los ciudadanos a la calle en busca de otras alternativas de trabajo que les permita subsistir. Mientras que Bielma Mora habló sobre los asesinos de César Vera. Un poco más arriba, en Internacional, esa alarma de bomba generó pánico en aeropuerto de Miami. Y entérate por qué Diablitos Underworld fue vendido en Venezuela. En Lara, la niña que murió ahogada en Parque Acuático de Lara estaba de cumpleaños. Parte de las informaciones, amigos, que usted puede leer en la www.noticiasbarquisimeto.com. Seguimos informándonos. Así fue el asesinado, el capitán Francisco Bello, en la urbanización Pedro Manuel Arcaya. Esto es la mañana de este martes, fue asesinado el capitán de Fragata, Francisco Orlando Bello González, quien es el comandante, quien era el comandante de la estación principal de Punto Fijo, en el interior de su vivienda, ubicada en la calle 11, casa número 6. Noticias de sucesos que usted puede informarse en la www.noticiasbarquisimeto.com. Doctor Luis Chacón dijo, se han ido más de 1.200 médicos especialistas. Durante el programa de Buenos Días, transmitido por las pantallas de Somos Televisión, la periodista Beatriz Rodríguez entrevistó al doctor Luis Chacón, secretario general del Colegio de Médicos, y allí declaró acerca de la crisis del sector salud. Bien, egipcio que secuestró avión se entregó a las autoridades. Amigos, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más noticias.